Un saludo para todos amigos, aquí andamos listos ya a subir esos cerros tan bonitos, aquí llegamos el 3006, aquí andamos otra vez más amigos buscando el venado. Es la tercera semana de apertura, así es que solo quedan dos ya, primero Dios toque un venadito para el grupo este fin de semana, aquí andamos nosotros ya desde temprano con el amigo Jorge y también Cristian y al rato se van a añadir los otros compañeros, así es que aquí vamos amigos a buscarle un saludo para Leo, para Dennis, fieles seguidores del canal que siempre andan ahí apoyando, así es que un día los voy a traer aquí a estos cerros a ver cómo les va, saludos ahí para todos, saludos para todo, todo el grupo en general amigos y lo que salga aquí se los vamos a poner amigos, un saludo para todos, vamos a seguir a ver qué sale, es la mera hora de que el venado se está moviendo, así es que yo voy a hacer la reada para arriba, un compañero va a estar en medio de la montaña y el otro va a estar hasta el final, algo que corretea y lo vamos a mirar, así es que saludos y deseenme suerte. Acabo de ver dos venadas bien cerca, esa es buena señal porque ahorita el venado va a empezar a andar detrás de la venada, entonces cuando hay venadas tienes que chequear bien porque puede andar ahí, el cuernudito, aquí vamos, vean, ya viene saliendo el sol allá. Aquí andamos, gracias amigos por apoyar, un saludo para todos, suscríbanse, denle like, gracias por el apoyo, el último video que puse ha sido bien apoyado, así es que ayúdenme a suscribirse ya mero llegamos a los mil, nos faltan como cien esto es para pura aventura amigos, así es que aquí andamos, saludos miren vienes de oso o de león, pero si es de león nombre ese león está grandísimo y si pienso que es de león porque tiene mucho pelo cuando tiene pelo es porque han comido algún venado alguna liebre o algo pienso que es de león si, va a ser de león porque ahí está la la pesada y ese si está grande, está fresquito, eso es de anoche por aquí va para arriba vamos a ir a buscarlo vean, ahí está una venada está yendo para acá y ahí está la otra echada está yendo para acá chulada cuatrocientas veinticinco yardas vean ahí va boom otra vez cuatrocientas veinticinco ahí está estamos buscando a ver si hay un cuernudo por ahí pero no sale nada vean, ahí está la otra echada y la otra nomás cuidando ahí la va a ver güey, cómo no la va a ver si a ver qué hay mira se regresó güey si puede una se regresó ahí va el venado y ahí está el cazador y no los ha visto no los ha visto se perdieron la topa o ya van en la arriba chaval imagínatelo es terrible es terrible no trae mira en telescopio y en radio en ocular y no los ha visto Ahí está escondida Ahí va Ahí está Buenos días a todos, aquí andamos ya Sábado Tercer fin de semana de Temporada del venado, quedan dos más Y ayer, mire, puras hembras Nueve hembras, mire Y pues aquí andamos haciendo otra vez la La riada, ya mis amigos están arriba A ver cómo nos va amigos Deseenos suerte A todos los cazadores Saludos a todos Al compadre Edward Ojalá puedas encontrarle cuatro y dónde lo andas buscando Y a todos A Benjamín también Saludos a todos amigos y Vamos a darle a ver qué sale ahora Andamos varios Hicimos casi, digamos casi tres grupos Tres diferentes lugares Así es que Algo tiene que salir Por lo menos mirar o tirar Aquí donde estoy El jueves en la mañana Mataron un animal bien grande Ahí les voy a poner una foto acá Un animal de ocho Dos fines de semana seguidos Que matan Dos animales de ocho acá Animales muy grandes Pero Con suerte Iba a salir algo amigos Saludos Y A ver qué sale Ni hablar puedo Salió un animal De cuatro Pero Exagerada Las puntas que tiene Y pues estaba por el radio Y por teléfono Y por todo Tratando de contactar a mis amigos Donde se fueran a poner Pero Nunca me escucharon Yo estaba en una barranca Pero Exagerado El animal Voy por toda esta barranca aquí A ver si sale otra vez O a ver si se lo saco A mi amigo Él ya está posicionado Al otro lado Oh man Un animal bien chulo Vamos a ver qué sale El venado venía así Toda esa falda Se vino el venado Toda esa falda Toda esa falda Ahí venía el venado Ahí Toda esta falda Ahí está el puertito Donde no había Donde no había nadie Ahí está un vato Ahorita ahí Y este vato Nomás llegó Puso su mochila Y el venado Le pasó aquí abajo Y el venado Salió para acá Este vato Se estaba Poniendo ahí Si este vato Hubiera estado Ya posesionado Aquí abajo Ahí le pasó al venado Para acá Y corrió el animal Para lo privado Si alguien hubiera estado Aquí En este puerto Cuidando Lo que yo vengo Sacando de esta Barranca El que tuviera estado Aquí Se lo hubiera tumbado Saludos Aquí vamos ya Se nos acabó El tiempo De la cacería Nomás quedan Dos fines de semana Así es que Pues no se hizo Ahí como Pueden ver en el video Tratamos Se nos escapó Un buen venado Así es que Para la próxima Será mucho mejor Saludos para todos Los cazadores Y gracias Por estar siempre Mirando ahí Lo poquito Que ponemos Suscríbanse Denle like Y nos miramos En la próxima Saluditos